Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre dos pruebas de laboratorio que son importantes a nivel de estudio de la coagulación. La primera es el tiempo de protombina o índice de QUIC y después el tiempo de tromboplastina parcial activada o tiempo de cefalina, cefalina, caolin. He utilizado este esquema sencillo de la cascada de coagulación que utilicé en el vídeo sobre cómo memorizar la cascada de la coagulación para situarnos un poquito para ver lo que mide cada prueba. El tiempo de protombina o el QUIC lo que mide es la vía extrínseca y concretamente el factor 7, el 10, el 2, el 5 y el 1. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues tenemos, ponemos la sangre del paciente en un tubo de ensayo, en un tubo y entonces se centrifuga, bueno, se pone en primer lugar citrato o sódico o oxalato para que lo que hace es unirse al calcio y evita que se coagule y después esta sangre se centrifuga de manera que al final quedan las células sanguíneas en la parte inferior y aquí en la parte superior el plasma. ¿Qué ocurre? Esta sangre se saca, se pone en otro recipiente que sólo contiene el plasma, o sea, el plasma que es lo que resulta de sacarle la sangre de las células sanguíneas y entonces a este plasma se le introduce calcio para revertir el efecto anterior, fosfolípidos y el factor tisular, que es el factor 3 de la coagulación de la vía extrínseca. Entonces, al poner estos elementos, calcio, fosfolípidos, factor tisular, se desencadena la coagulación. Entonces, se va viendo a ver cuánto tiempo tarda en coagular y esto nos da idea de cómo está la vía extrínseca. Si este tiempo que tarda es entre 11 y 15 segundos, que puede variar según los laboratorios, tendrá que dar los límites normales, pero normalmente quiere decir que es normal. Si este tiempo es mucho más alargado, querrá decir que es más fácil que se provoque una hemorragia y si es más lento, es más fácil que se provoque un coágulo. Efectos prácticos, esto lo que se utiliza es el INR, que es la Razón Normalizada Internacional, en la cual, bueno, que esto lo utilizan en laboratorios según los lotes que nos dan de factor tisular, que es entre el tiempo, es entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina estandarizado o de un paciente normal. Entonces, este cociente normalmente rotará en torno a 1 en condiciones normales, una persona sana. Podría ser entre 0,9 y 1,3 o 1,2, alrededor de 1. Entonces, si se alarga, por ejemplo, si es 5 o 6, quiere decir que hay mucho más riesgo, que aumenta el riesgo de hemorragia y si es mucho menor, pues sería lo contrario. Entonces, este índice nos es muy útil porque normalmente utilizamos el tiempo protrombina para mirar el efecto en sangre de los cumarínicos, concretamente el acenocumarol y la warfarina. En España el acenocumarol es el sintroin y la warfarina sería el aldocumar. Como estos, ya sabíamos, ya vimos en el anterior vídeo, que actuaban a nivel de factores y inhibían los factores vitamina K dependientes, sobre todo actúan en primer lugar el factor 7, que es el que actuaría en primer lugar, que es este de aquí arriba, pues entonces afecta principalmente a la vía extrínseca y esto lo medimos por, y el efecto del dicumarígnico lo medimos por el INR. Normalmente, en condiciones normales, el INR, en condiciones normales, quiere decir, cuando utilizamos los cumarínicos, interesa que esté entre 2 o 3. Si es mayor de 3 hay un exceso de efecto, si es menor de 2, pues nos estamos quedando cortos. El tiempo de protrombina también nos serviría, aparte, para ver si se alarga en el uso de cumarínicos, pues también nos serviría para ver la afectación de hepatopatías crónicas, en déficits de vitamina K o hipofibrinogenemias. Después tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, que consistiría en lo mismo. Tenemos un tubo de ensayo, le ponemos sangre, le ponemos un citrato sódico oxalato para que se une al calcio e impide la coagulación, se centrifuga, queda en la parte inferior las células sanguíneas, arriba el plasma, sacas el plasma, lo pones en otro recipiente y ahí, en este plasma, se pondría también fosfolípidos, se pondría también calcio para revertir el efecto del citrato del oxalato y se pondría, en lugar del factor tisular, otros tipos de activadores, pues sílice, el kaolin, y lo que haríamos es activar la vía intrínseca. En el caso de la timotromoplastina parcial activada, lo que mide es la vía intrínseca y también la vía común. Concretamente, el factor 12, el 11, el 9, el 8, y también, igual que en la extrínseca, el factor 10, el factor 5, el 2, que es la protrombina, y el 1, que es el fibrinúgeno. Entonces, aquí en el recipiente hacemos lo mismo que habíamos hecho antes al introducir el fosfolípidos, calcio y los activadores que no son el factor tisular. Vemos el tiempo que tarda en producirse un coágulo y normalmente será entre 25 y 35 segundos. Ya sabemos que depende un poco de los laboratorios. ¿Esto para qué nos servirá? Volte a ver, para ver si son más segundos, pues si hay más posibilidad de hemorragias o son menos, se facilita la formación de trombos. Entonces, ¿para qué se utiliza? El fármaco que se monitoriza es la heparina, pero cuidado que son las heparinas no fraccionadas. Y después también se puede alargar, puede servir para estudiar, pues los anticuerpos lúpicos, déficits de diversos factores de la vía intrínseca, también para estudiar anticuerpos adquiridos contra algún factor de la coagulación y déficits de factores del sistema de contacto, precalicreína y cininógeno. Y bueno, esto es una introducción. Espero que haya sido útil. En el blog pondré el vídeo también si lo queréis visitar y si te ha gustado, recuerda suscribirte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.